Buenas noches, iniciamos conferencia de prensa con el profesor Michel Leaño. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches, gracias por estar en esta conferencia de prensa. Recordamos rápidamente tener sus micrófonos en silencio para no interrumpir el audio para el video en general. Cuando les damos la palabra, actívenlo por favor. Vamos a la primera pregunta con TUDN aquí presencial, con Juan Carlos Díaz. Juan Carlos, adelante. Juan Carlos. Buenas noches, ¿qué sensación le deja este? ¿Se ha pasado a un calendario en las próximas semanas muy apretado y muy complicado? Bueno, evidentemente siempre después de un triunfo las sensaciones son positivas. Era un partido que habíamos preparado mucho, lo habíamos esperado mucho desde la fecha FIFA. Tratamos de aprovechar muy bien para seguir fortaleciendo la idea y hoy quiero resaltar lo importante que es tener un equipo donde todos los jugadores estén comprometidos y entrenándose a muerte. Yo tengo un plantel de jugadores que todos quieren estar, que nadie baja los brazos, que todos los entrenamientos se brindan al máximo. Y eso siempre ayuda mucho a que en partidos como hoy donde hay adversidad, donde hay momentos difíciles, pues la concentración, la dedicación y sobre todo la fidelidad a la idea hacen que podamos ganar en una cancha difícil, ante un rival muy difícil y ante un gran equipo muy bien dirigido por un grandísimo entrenador. Gracias, Juan Carlos. Ahora vamos con Marte Claro, con Chema Guerrero. Chema, buenas noches. Tu pregunta, gracias. Gracias. Me lo gusta, Duarte. Preguntarte, Marcelo, ¿dónde consideras que fuera clave desde tu parte de la estrategia y también de los jugadores? Ya hablabas del compromiso y lo que percibes en cuestiones extracancha, pero dentro de la cancha, ¿dónde consideras que Chivas logra imponerse a la adversidad tanto en América como en el marcador? Porque el equipo viene de abajo con este gol que termina siendo realizado en el barco. Gracias, Marcelo. Bueno, yo creo que la clave está en la constancia y en el creer, en el creer en la idea que hemos venido trabajando con los jugadores, sabedores que hay momentos de adversidad, los partidos tienen eso, empezamos con un gol abajo muy pronto en el partido, una desatención que tenemos que seguir estando muy concentrados en la zona defensiva, pero el equipo rápidamente fue nuevamente capaz de tener la pelota la mayor cantidad del tiempo en el primer tiempo, de llegar, de generar acciones de peligro. Y en el segundo tiempo, ante la expulsión, también tomamos una determinación de no bajar los brazos. Sabíamos que si nosotros seguíamos intentando, podíamos conseguir el premio de la victoria y dejamos que los jugadores que venían haciendo un gran partido se siguieran juntando, empiece a haber conexiones y relaciones entre los jugadores muy interesantes con la pelota, asociaciones importantes que seguramente darán muchas alegrías a Guadalajara y también que los jugadores que tienen que marcar diferencia en los momentos importantes lo están haciendo y eso es una cosa que tenemos que seguir trabajando. También hay que seguir con mucha humildad, paso a paso y a pensar en el próximo partido. Gracias a Chema. Ahora vamos con Natalia León de Fox Sports. Adelante Natalia, buenas noches. Gracias. Hola, ¿qué tal? Fer, Marcelo, buenas noches. Profe, ¿cómo ves a este Alexis Vega que marca diferencia con la selección mexicana, marca la diferencia con Chivas? Digo, no es ninguna mentira que es ese tipo de jugadores diferentes que pueden resolver en partidos complicados o trabados. ¿Consideras que hay una... Perdón, perdí la pregunta. Natalia, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Consideras? Ahí me escucho bien. Sí. Ahí me escucho. Alexis es un gran jugador de fútbol, es un gran ser humano, es un gusto tenerlo en el equipo. Hemos hablado mucho con él de, sobre todo, él sabe el potencial que tiene y sabe que si se lo propone y sigue trabajando como lo está haciendo hasta ahora, va a poder ser un jugador que marque diferencia en el Guadalajara, en la selección nacional, lo ha venido haciendo. A mí lo que me encanta de Alexis es que trabaja como uno más, se brinda al equipo, es muy generoso, nos regala todos los días alegría y creo que se ve reflejado en la cancha el gran momento que él está viviendo a nivel personal, a nivel futbolístico y también eso es parte de lo que estamos pretendiendo generar, los entornos para que los jugadores puedan explotar el máximo sus cualidades y como siempre lo he dicho, las individualidades al servicio del equipo y eso creo que es lo más importante. Gracias Natalia. Ahora vamos con Mediotiempo.com, con Juan Manuel Sigueroa. Juan Manuel, bienvenido, buenas noches. Gracias Fer. Saludos, Marcelo, buenas noches. Luis Marcelo, ¿qué tanto también es digno de aplaudir esta victoria por los planes que se tuvieron que cambiar con lo de Ángel Saldívar que no pudo ni siquiera viajar por este tema de la prueba de COVID? Y si me permites también preguntarte sobre José Juan Macías, ¿cómo lo notaste en estos primeros entrenamientos y para cuándo crees que pueda estar para jugar con el Guadalajara? Gracias. Gracias, muchas gracias. Mira, precisamente era lo que te decía, evidentemente hoy nos despertamos con la noticia de que Ángel estaba indispuesto para poder hacer el viaje, esperamos su pronta recuperación, pero era lo que te decía anteriormente, cuando tú tienes un equipo que se entrena a tope, realmente cualquiera puede sustituir a cualquiera y eso hace que el nivel de competencia aumente y hoy realmente mostramos que la fortaleza de este club está en el equipo, está en el equipo que está haciendo cada partido. Y en el tema de José Juan, estamos muy contentos de que haya regresado, es un jugador muy importante que tomó el gran reto y atrevimiento de ir a Europa a cumplir el objetivo y el sueño que tienen muchas personas. Él nos pidió regresar a pesar de tener muchas ofertas y muchas propuestas y bueno, pues nosotros contentos de que regrese a casa. Él sabe perfectamente bien que llega un equipo que se ha formado una familia, que hay mucha competencia y que él va a tener que trabajar muy fuerte para poder ganar minutos. Es un jugador más del plantel que tenemos a disposición. Él viene de un periodo de no jugar, se está adaptando al entrenamiento, a sus compañeros, y espero que lo más pronto posible podamos traerlo. Hoy sería muy predimitado, muy pronto decirte una fecha concreta de su regreso a las canchas, pero él está muy comprometido, lo veo humilde, lo veo centrado, reflexivo, abierto a la retroalimentación, tanto mía como de sus compañeros y seguramente lo podremos encontrar en su mejor versión en las próximas semanas. Gracias, Juan Manuel. Ahora vamos con Fernando Ceballos de Fútbol. Adelante, Fernando. Gracias. Hola, Marcelo. Buenas noches. Preguntarte y volviendo al tema de Alexis Vega que ya mencionabas. Hace mucho que Chivas no tiene un ídolo, quizá desde Chicharito. Hoy Alexis está en camino de convertirse en ese ídolo que tanto quiere y que tanto ha deseado en los últimos años la afición del Guadalajara. Eso se tiene que reafirmar partido a partido. Sin duda alguna, con participaciones como las que ha tenido durante la temporada, está más cerca de convertirse. Él es alguien que quiere quedarse en el club, a ser campeón, a convertirse en un referente y es algo que sin duda alguna con actuaciones así se tiene que confirmar, partido a partido. Gracias, Fernando. Y para cerrar esta conferencia de prensa, le damos turno a Jesús Hernández de W Deportes y Multimedios. Adelante, Chuy. Gracias, gracias. Buenas noches, Marcelo. Felicidades. Hay una versión periodística que Alexis Vega ya les dijo que sí, que sí va a renovar. ¿Es cierto esto, Marcelo? ¿Y qué tanto te da tranquilidad que Alexis les haya dicho que sea la renovación? Gracias, Marcelo. ¿Qué nos puedes decir? Jesús, yo lo único que te puedo decir es que sé que están en pláticas con la directiva, que hay muy buena disposición de ambas partes. Realmente es una pregunta que va más dirigida hacia la directiva. Yo no tengo más información, pero creo que con la voluntad que hay entre ambas partes, seguramente pronto se podrá llegar a un acuerdo, que es lo que todo mundo quiere. Gracias a todos por haber estado en esta conferencia. Muchas gracias a todos. Buenas noches y que Dios los bendiga. Y saludos a todos, aunque sea virtual. En unos instantes más les mandaremos la conferencia. Gracias.